Quiero decir, en lo que respecta al lado ucraniano, de todos modos, no iban a considerar ese acuerdo de paz. Pero esto fue Rusia, al menos retóricamente, ofreciendo algún tipo de última rama de olivo para terminar la guerra. En este punto, eso ya está terminado. Aún no sabemos cuál va a ser la respuesta de Rusia. Si va a haber un enfoque similar al de Kharkov, donde ocuparon y controlaron un territorio para crear un amortiguador, esto puede ser algo que Putin esté considerando. En este momento, todavía es en proceso de estabilizar ese refrente de Kursk y empujar las fuerzas ucranianas de regreso a Ucrania. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies, y estoy aquí de nuevo con el doctor Michael Rossi, profesor en la Universidad de Rogers en Nueva Jersey. Enseña ciencias políticas y relaciones internacionales, centrándose en la conexión entre cultura y política. Quizás conozcan a Michael Rossi por su canal de YouTube, Michael Rossi Palsy, donde publica valiosas fuentes primarias como discursos sin comentarios y comunicados de prensa del Estado ruso. Estos documentos en video están disponibles para muchos que no hablan ruso. También ofrece su propio comentario en su canal. Hoy está aquí con nosotros, hablando desde Taskent, para darnos una actualización sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Michael, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo, Pascal. Siempre es un placer hablar contigo. Estuvimos intercambiando algunos correos electrónicos y decidimos que deberíamos discutir la situación, porque estás monitoreando de cerca los medios de comunicación rusos. En este momento está sucediendo mucho. Hemos visto la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, donde todavía hay algunas tropas presentes. También hubo un artículo en el New York Times sobre los reclutas tomados como prisioneros, sobre el cual comenté ayer. Me parece bastante preocupante que el New York Times haya publicado eso. Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa y parece que los rusos han tomado el control de algunas áreas. ¿Podrías darnos un resumen de lo que ha sucedido en los últimos días? Bueno, lo has resumido de manera bastante sucinta. Una cosa que necesito dejar clara es que los medios oficiales rusos inmediatamente retrataron esta incursión como poco más que un truco publicitario. Realmente no tenían idea de por qué Ucrania estaba haciendo esto. Se veía como un desperdicio de recursos en el mejor de los casos y una misión suicida en el peor. Muchos comentaristas señalaron que Ucrania estaba enviando a algunos de sus combatientes experimentados, junto con armas pesadas y equipo. La intención, según entendemos, era llegar a Kursk, sino para ocupar la ciudad, al menos para mantener la planta de energía nuclear como rehén. La idea era usarlo como moneda de cambio, algún tipo de ventaja en cualquier conversación futura con Rusia. El gobierno ucraniano ha dicho que es hora de incluir a Rusia en la discusión. Sin ninguna ventaja propia necesitaban hacer esta apuesta. Los medios rusos pensaron que esto era absolutamente idiota porque creían que no había forma de que Ucrania llegara a Kursk. Esperaban que fuera una simple campaña de limpieza que tomaría de dos a cuatro días como máximo. Sin embargo, ha pasado una o dos semanas y una suda de ir. Como resultado, los medios han enfrentado críticas, incluido muchos rusos, pero Kupikurimitikur fue demasiado rápida y despectiva. También quiero diferenciar entre las fuentes de medios oficiales y los diversos canales de Telegram que sigo. Como acabamos de discutir, hay que tomar estos canales de Telegram con cautela. Tienden a ser muy pro rusos o muy pro ucranianos. Muchos de los canales pro rusos fueron rápidos en criticar, incluso reprender, a los medios oficiales rusos por ser demasiado confiados. Dijeron que tomaría entre dos y tres semanas, tal vez incluso hasta un mes, estabilizar la situación. Según lo que veo en Telegram, la situación se ha estabilizado dentro de la región de Kursk, pero las fuerzas ucranianas todavía están allí. No están haciendo incursiones adicionales. Mientras tanto, las fuerzas antiterroristas rusas junto con las tropas Akhmat de Ramzan Kadirov están tratando de rodearlos de manera efectiva. Quieren capturar la frontera entre Rusia y Ucrania, aislar a las fuerzas ucranianas y obligarlas a rendirse o a luchar. Tanto los canales oficiales rusos como los canales de Telegram coinciden en que esta situación es ventajosa para Rusia. Creen que Ucrania cometió un error de cálculo significativo. Las mayores pérdidas para Ucrania son en términos de vidas y recursos valiosos. La última vez que verifiqué, Ucrania había perdido más de 1,500 soldados junto con varios vehículos blindados, tanques y armas. Muchos de estos no son solo reclutas, son combatientes experimentados. Esto agota los refuerzos de Ucrania en sus propios campos de batalla. Inicialmente se entendía que Rusia retiraría sus tropas del lado ucraniano para reforzar y estabilizar el lado de Kursk. Sin embargo, eso no ha sucedido. Hubo algún reajuste de fuerzas, pero Rusia continúa avanzando en Ucrania, específicamente alrededor de Donetsk y Luhansk. Más temprano hoy, Nueva York fue capturada. En la ciudad de Klerop, Krovsk en Luhansk, rearwormay en una s'more. Pero la última vez que verifiqué, los funcionarios militares ucranianos estaban ordenando la evacuación de civiles del área para prepararse para su captura inminente por parte de los rusos. Así que me pregunto, ¿cuál fue el objetivo principal de Ucrania al hacer esta incursión? Si se hizo específicamente para relaciones públicas, para elevar la moral, o más probablemente para mostrar al mundo y a Rusia, en primer lugar, que Ucrania puede hacer esto y que Rusia tiene fronteras débiles y desprotegidas, entonces también fue una forma de humillar a Putin y al alto mando militar ruso. En este punto, no hay posibilidad de que siquiera lleguen a Kursk, y mucho menos a la planta de energía nuclear. Pero el hecho de que puedan hacer esto, causar caos y seguir allí con éxito después de dos semanas, continuando con tácticas de golpe y fuga, muestra que pueden ser una espina en el costado de Rusia. Si se retiran, otro punto a considerar es que esto podría suceder en otras áreas. Podrían hacer esto en Bielorrusia o Kaliningrado si fuera necesario. Podrían avanzar más en varias otras ubicaciones. Si ese es el caso, Zucrania no está tan indefensa o fragmentada o fragmentada o fragmentada. Sin embargo, esta es una estimación muy más, you see, estima SIDA, mucho objetivo final y original y el impulso se ha perdido por completo. Algunas de las interpretaciones más sombrías de esta fase de la guerra sugieren un cambio de una guerra simétrica a una guerra asimétrica. Ucrania podría estar moviéndose hacia tácticas de guerrilla y ataques puntuales. Este podría ser el primero de varios movimientos de este tipo. Sin embargo, el hecho de que Ucrania se esté quedando sin personas es un factor significativo que requiere algún cambio. Incluso si hubiera más armas de Occidente e incluso si Occidente promete más. La situación política es tal que Occidente dice que no enviará tropas sobre el terreno. Esta idea se planteó hace unos dos meses, especialmente por los franceses, pero fue efectivamente descartada. Eso es lo que sabemos, al menos por ahora. La pregunta ahora es, ¿cuál es la estrategia de Rusia para llevar la guerra a su fin? Por lo que ves en las redes sociales, tienes alguna indicación de hacia dónde se dirige el pensamiento. Ganar batallas es una cosa, pero podrías ganar cada batalla y aún así perder la guerra al no lograr la paz. ¿Ves algo en los canales? Los canales de Telegram continúan enfatizando en mantener el impulso actual. Creen que eventualmente se resolverá la incursión en Kursk. Todavía se están logrando avances del lado ucraniano. Sin embargo, no ha habido cambios en los frentes de Zaporozhye y Kherson que han llegado a un punto muerto. Todavía hay avances notables en Donetsk y Lugansk, siendo Donetsk particularmente significativo. Donetsk es realmente el gran, pero lo que queda abierto es la idea de que mientras Rusia hace avances en el este, Ucrania aún puede atacar ciudades fronterizas como Belgorod. Pueden recurrir a más tácticas de guerrilla, como mencionaste, y estoy de acuerdo contigo. Incluso podrían usar estrategias kamikaze, que podrían incluir atacar la planta nuclear de Zaporozhye o realizar ataques con drones contra Kursk. Librarios dicen que lo que querían usar muy drusias y fronterizas fronterizas. Tenemos que recordar todo el mundo de Rusia en esas áreas. Y sabes, esto es más que un problema menor dentro de Rusia. La respuesta entre los ciudadanos rusos ha sido participar activamente en la asistencia humanitaria, proporcionando ubicaciones temporales para esos civiles rusos desplazados por las fuerzas ucranianas. Esto puede llevar a algunos alistamientos adicionales en el ejército. Muy bien podría suceder. Sin embargo, no ha habido ninguna discusión dentro del círculo íntimo de Putin sobre aumentar la movilización. En Gratantor, por ver si Rusia aumenta externamente es simplemente mantener el statu quo. Esto es una vez, pero es sucede en la guerra, casi se esperaba. Y así, esto sigue dentro del marco de estabilidad militar en lo que respecta a Rusia. Si esta situación se resuelve en una semana más o menos, podríamos ver que no fue más que un pequeño contratiempo. Si Ucrania continúa enviando fuerzas a la región, incluso si es solo para mantener ciertas ciudades, similar a como Rusia mantiene muchas dentro de Ucrania, esto podría demostrar a Occidente, específicamente a la OTAN, que Ucrania no está derrotada. Como dice su himno, Ucrania aún no ha sido vencida. Ucrania posiblemente tiene una ventana de relevancia que se está cerrando, especialmente con las próximas elecciones en Estados Unidos. Es increíble cuánto giran las políticas globales en torno a las elecciones en mi país. Si Trump gana, y también tengo que mencionar el cambio interno en los Estados Unidos, con Biden siendo obligado a salir y Kamala Harris entrando, sus posibilidades han pasado de una victoria casi segura a, diría yo, un 50-50 en este momento. Pero todavía tiene una buena oportunidad de ganar. Si eso sucede, el tema de Ucrania podría ser relegado a la página 6 en los periódicos. Zelensky lo sabe, Siersky lo sabe, el gobierno ucraniano lo sabe. Así que quieren hacer un espectáculo. Quieren hacer un impacto para demostrar que todavía son relevantes y pueden luchar. Si Harris gana y el Partido Demócrata continúa con la política de Biden de proporcionar apoyo financiero a Ucrania, muestra que todavía creen que Ucrania merece financiación de Occidente. Si Occidente permite que Ucrania use las armas que proporcionamos en territorio ruso, se asemeja a una guerra de poder abierta. Esta situación le da a Ucrania la oportunidad de prolongar cualquier posibilidad de un acuerdo negociado. En respuesta a esta incursión, Pinn declaró que el acuerdo de paz que propuso hace uno o dos meses, ahora está muerto al llegar. Así que eso está hecho. Eso se ha ido. En cuanto al lado ucraniano, de todos modos no iban a considerar ese acuerdo de paz. Pero esto fue Rusia, al menos retóricamente, ofreciendo una última rama de olivo para terminar la guerra. En este punto, eso ya está terminado. Aún no sabemos cuál será la respuesta de Rusia. Si va a haber una situación similar a la de Kharkov, donde ocupan y controlan territorio para crear un amortiguador, esto puede ser algo que Putin esté considerando. En este momento, todavía estamos en el proceso de estabilizar el frente de Kursk y empujar a las fuerzas ucranianas de regreso a Ucrania. En cierto sentido, esta incursión en Kursk también fue la quema de la rama de olivo, o lo que sea que haya sido. Es como decir, no Rusia, vamos a luchar por esto. Lo interpretas de esa manera. O podría terminar siendo simplemente algo tonto. En algún momento, Putin puede ofrecer otro acuerdo de paz, pero vendrá con aún más condiciones que el anterior. A menos que haya un colapso total del apoyo a Ucrania o una revolución interna en Kiev, donde veamos a Zelensky, Siersky y otros huyendo hacia la frontera polaca, no va a suceder. Será solo retórico. Tenemos que considerar esto por un momento. Los términos de paz de Putin efectivamente exigen la reducción del territorio ucraniano. Estos son términos de paz del siglo XIX a los que Occidente se opone absolutamente. Si Putin, al comienzo de este conflicto, hubiera capturado y ocupado territorio simplemente como una moneda de cambio para que Zelensky retrocediera en cualquier acuerdo con la OTAN o la UE, Ucrania podría haber declarado la neutralidad. Al final de esto, el territorio sería devuelto a Ucrania, manteniendola intacta. Crimea es un tema diferente. Occidente podría haberlo presionado para seguir adelante con este plan en algún momento. Crimea siempre fue un punto conflictivo porque significaba que Ucrania tenía que renunciar a cualquier reclamo control sobre Crimea. Como discutimos anteriormente, ningún estado cede territorio voluntariamente de esa manera. Por ejemplo, Serbia todavía reclama Kosovo. ¿Por qué Ucrania no debería reclamar Crimea? Ahora, con la adición de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, no hay absolutamente ninguna manera de que cualquier gobierno en Kiev firme esto a menos que enfrenten una derrota total en la guerra. Occidente ha desestimado a Putin como nada más que una amenaza militar e invasor con delirios de grandeza. Para ellos, esto ni siquiera está sobre la mesa. Cualquier acuerdo de paz o propuesta final que Occidente presente, no estoy de cada instante de que se agrope con los ranks de combate para Ucrania. No hay ningún apoyo para que Zaporilla y Gerson sean incluidos. Quiero decir, al sabotear ese acuerdo de paz, que casi se finalizó en abril de 2022, Occidente ha hecho imposible cualquier acuerdo de este tipo. Este acuerdo habría mantenido a Ucrania en una condición óptima. Para Rusia, sería imprudente rendirse a menos que estuvieran perdiendo militarmente en el campo de batalla, lo cual no parece ser el caso. El problema ahora es que podríamos terminar en una situación similar a la de Corea, con una frontera rígida que la gente estrolará en algún momento. Todavía podría haber conflictos menores en ambos lados, pero no hay una solución militar para recuperar toda. Ambos lados reclamarán este territorio, y esto continuará envenenando a Europa en el futuro previsible, posiblemente durante nuestras vidas. Podría ser que ahora estemos viendo el sueño de los neoconservadores hacerse realidad, prolongar la agonía de Ucrania, y asegurar que Rusia continúe sangrando durante unos 20 años, a cambio de ocupar esos territorios. Hillary Clinton habló de esto abiertamente. Esta sería una estrategia natural, especialmente considerando cómo la Unión Soviética fue expulsada de Afganistán. La idea es mantener el conflicto a fuego lento, a bajo costo, continuando infligiendo daño. Bueno, sé que Occidente todavía gusta de pensar en Rusia como la Unión Soviética. Creo que esto es una interpretación errónea y un cálculo muy descuidado. También hemos hablado antes sobre Glenn Deason y su trabajo sobre la rusofobia, que es un libro que todavía recomiendo a todos tus lectores. Realmente expone las actitudes y percepciones que Occidente tiene sobre Rusia. Debo dar una advertencia aquí. Rusia hoy no es la Unión Soviética en Afganistán. El Ejército Rojo estaba muy desmoralizado mientras ocupaba Afganistán, que es algo en lo que Afganistán es muy bueno haciendo a cualquier fuerza externa. Eventualmente desmoralizará a cualquier soldado o ejército. Afganistán era un territorio extranjero para la Unión Soviética. Ucrania tiene un valor cultural, histórico, moral y emocional para Rusia. Esto no justifica mayores reclamos territoriales rusos, ni nada por el estilo. Sin embargo, es una guerra fraternal entre dos países, con personas involucradas en ambos lados. Es una cuestión de orgullo y honor. Rusia no va a ser desangrada tanto como Occidente quisiera creer, especialmente porque la economía rusa ahora está creciendo y expandiéndose. Ha logrado transformarse con éxito en una economía de guerra. Sus combatientes militares todavía están compuestos en gran medida por organizaciones privadas y voluntarios. No hay una movilización general como la que encontrarías en Ucrania. Por eso la moral en Ucrania es tan baja. Muchos soldados eran solo civiles hace una semana, atrapados en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fueron recogidos por reclutadores militares, metidos en una furgoneta y enviados al frente. No tienen un interés personal en la lucha. La moral es comparativamente mucho más baja que en Rusia. En Rusia, la moral es alta. Todavía se están ganando territorios. La economía de Rusia está operando casi independientemente de todo esto. Pueden permitirse el escenario que imaginaste que es un conflicto congelado con una frontera dura. Si hay algún tipo de alto el fuego negociado sin una resolución, Rusia puede mantener el frente. Sin embargo, Putin no quiere eso porque le da a Ucrania tiempo para recuperarse, recargar y reorganizarse. Si se llega a ese punto, digamos que Putin obtiene lo que quiere, las cuatro regiones junto con Crimea. Esto permite a Ucrania retener Kharkov y Odessa, que son vitales para la existencia de Ucrania, especialmente Odessa, ya que proporciona acceso al Mar Negro. Sin embargo, habrá intransigentes en Rusia, los halcones de la guerra, que pueden criticar a Putin por detenerse antes de dar el golpe final. Ahora, si Rusia puede lograr eso, es otra historia. Ahora, si Rusia puede lograr eso, es otra historia. Sus avances territoriales en el frente son increíblemente lentos. No estamos exactamente seguros de si esto se debe a que Rusia no es militarmente capaz de avanzar rápidamente. A menudo pensamos en la blitzkrieg o en las fuerzas estadounidenses, donde mi país puede tomar el control de una nación en menos de una semana. Rusia ha estado en esto por más de dos años. Alternativamente, está Rusia avanzando deliberadamente, de manera lenta y constante, utilizando un desgaste de las fuerzas de Ucrania, hasta que estén tan agotadas que acepten cualquier cosa. Esta estrategia es algo muy reservado dentro del Ministerio de Defensa ruso. Una de las cosas que sabemos sobre lo que Rusia nos dijo al comienzo de la guerra, es que uno de los objetivos de la operación militar especial, es la desmilitarización de Ucrania. Hay dos maneras de lograr eso. Una es mediante un acuerdo, y la otra es por la fuerza. Algunos comentaristas señalan que parece que Rusia, al menos después de abril, cuando todo se reconstituyó hacia una guerra prolongada, si confía más que quedó en mis manos hacia Ucrania, para empezar a empezar. El problema es que no es solo la capacidad de Ucrania, también la capacidad de la OTAN. Y la OTAN ha estado suministrando una cantidad increíble de armas, como tanques Leopard y varios misiles. Rusia los está derribando. Incluso podría haber un incentivo para hacer lo contrario, para afganizar Ucrania. Pero desde la perspectiva de la OTAN, cuantas más armas envíe la OTAN, más derribarán los rusos, potencialmente desmilitarizando no solo a Ucrania, sino también a la OTAN. Este conflicto está evolucionando de una manera en la que un conflicto prolongado podría ser visto como estratégicamente beneficioso por ambas partes. ¿Ves algo de eso sucediendo? Seamos completamente honestos aquí. La supervivencia de Ucrania en este momento se debe casi por completo a la OTAN, especialmente a los Estados Unidos. Eso no quiere decir que Ucrania colapsaría completamente sin ellos, pero ciertamente se verían obligados a una posición difícil. Como señalaste, dentro del primer mes de la guerra, Ucrania estaba lista para firmar un acuerdo, los Acuerdos de Estambul. Luego Boris Johnson intervino y efectivamente dijo, no, no hagas eso todavía. No, no hagas eso todavía. Ahorita, muchos entusiascistas están esperando que aumenten su existencia y asimilidad. Yo voy a referir a Dvd, Chris & Cowart, una inversión. Algunos políticos menos reputables han sugerido incluso que es una estrategia fantástica porque no perdemos a ninguno de nuestros soldados. Nuestro dinero se destina a que otros luchen y maten a rusos, y podemos continuar esto indefinidamente. En Estados Unidos hay una razón por la que no tenemos atención médica universal, por nuestra inversión en el complejo militar industrial. Si beneficia a Estados Unidos, al Reino Unido, a Alemania, a Polonia y a la OTAN en su conjunto, seguir suministrando armas a Ucrania que le permitan sobrevivir otras dos semanas. Entonces eso es exactamente lo que sucederá. ¿Podrá Rusia derribar los misiles o capturar los tanques? Probablemente. Pero lo que esto nos lleva a considerar es que la única manera de desgastar a Rusia desde Occidente es a través de una guerra de desgaste larga y prolongada. Esto podría ser económico, similar a lo que sucedió en la década de 1980, lo que llevó al colapso interno de la Unión Soviética. El enfoque de Reagan fue llevar a la bancarrota a la Unión Soviética. El capitalismo puede pedir dinero prestado como si no hubiera un mañana, mientras que el comunismo no puede. Así que la estrategia fue gastar más que Rusia en gasto militar. Gorbachev tuvo que responder de la misma manera, y todo el sistema colapsó. Si esta es la misma estrategia, muchos líderes estadounidenses todavía parecen pensar que es como tratar con la antigua Unión Soviética, como si Estados Unidos todavía estuviera en 1993. Queda por ver si esto funcionará, pero probablemente no lo hará. No veremos ningún resultado durante al menos otros dos o tres años. En ese tiempo, Ucrania seguirá siendo devastada. Decenas de miles huirán del país o quedarán atrapados en la guerra. Para Occidente, se han convertido en un país en el país en la guerra. Se han convertido en un país en el país en el país en la guerra. Sin embargo, hay una victoria breve, una sin ninguna mora, en mi opinión. Es una victoria horrible, una sin ninguna mora, en mi opinión. Lo horrible es que las personas en Occidente que gritan más fuerte sobre querer salvar a Ucrania están dispuestas a sacrificar tantos ucranianos como sea necesario. Las mismas personas que insisten en que debemos hacer todo para ayudar a Ucrania también dicen que deberíamos considerar enviar a los hombres ucranianos de regreso para servir a su país. Es asombroso y repugnante hasta qué punto están dispuestos a prolongar esta guerra. Esto nos deja con la pregunta que discutí con Glenn Deason hace dos semanas. ¿Cuál es la contraestrategia? Especialmente si asumimos que esta estrategia perjudica más a los rusos y son ellos quienes quieren desescalar la guerra, similar a como Estados Unidos llegó a una resolución con Japón. Quiero decir, eso fue fantástico, ¿verdad? Como Estados Unidos ganó una victoria y Japón se rindió. Y unos años después, Japón se convirtió en el mejor aliado de Estados Unidos y ha permanecido así durante 70 años. Ese debería ser el objetivo para los rusos con Ucrania. Pero es muy difícil ver cómo lograr eso mientras las armas y el apoyo incondicional sigan fluyendo. Probablemente, esté más allá de las capacidades políticas del proceso político de Ucrania hacerlo. Dependerá de si el flujo de armas continúa. Si se detiene, incluso los nacionalistas de extrema derecha podrían estar dispuestos a hacer un trato con Putin para preservar la soberanía. Bueno, en este contexto recordé un artículo escrito a principios de los años 90 por James Fearon. No recuerdo el título exacto, pero se centra en problemas de compromiso o cuestiones dentro de la política exterior. El punto principal es que países como Estados Unidos, especialmente los estados liberales que operan bajo principios liberales, buscan salvar al mundo de la tiranía. Es muy difícil para ellos cambiar de rumbo de repente. Y pasan de refirme a los ciudadanos a unirse la OTAN y rechar el expansionismo ruso a hacer un trato de repente. Simplemente, no sucede. Simplemente no sucede. Aunque pueda ser estratégicamente militar o económicamente beneficioso, simplemente no haces eso. Cuando te comprometes con un objetivo, harás grandes esfuerzos para lograrlo. Hay quienes en Rusia y algunos del lado prorruso creen que todo lo que se necesita es desgastar la determinación de Ucrania, un cambio de liderazgo o un evento significativo para que Occidente cambie su estrategia. Tendría que ser un evento increíblemente importante, como el uso de armas nucleares. O quizás un equatorio es Trump combinado del colapso de los gobiernos centristas en toda Europa. Sabes, Macron sale, Melenchon entra y el AFD gana poder. El gobierno de Starmer colapsa completamente en el Reino Unido. Todo lo que te queda son Polonia y los tres estados bálticos dispuestos a luchar, y nadie más está dispuesto a hacerlo. Para que eso suceda, tendría que haber una gran revolución sistémica dentro de Europa y la OTAN. Si eso no ocurre, seguirán persiguiendo esto, especialmente si la guerra se externaliza. Si no pierden ninguno de sus propios materiales específicos, Ucrania es prescindible. Si en última instancia significa que Rusia se cansará antes que Occidente, entonces misión cumplida. Quiero añadir algo porque mencionaste Japón. También estaba pensando en Vietnam. Estados Unidos podría haber continuado la guerra de Vietnam durante el tiempo que fuera posible. Pero finalmente fue Nixon quien dijo, ok, no podemos ganar. Es muy difícil para Estados Unidos admitir la derrota. En Afganistán, la narrativa era que logramos nuestros objetivos originales hace 20 años al sacar al Qaeda de Afganistán. Pero si vas a manipular, necesitas ser más efectivo. Pero no es interesante que nadie habla de Afganistán. Rápidamente cambiamos el enfoque hacia Ucrania. Afganistán no valía la pena, pero este sí va a valer la pena, ¿verdad? ¿O qué pasa si ocurre una gran guerra entre Irán e Israel, obligándonos a desviar la atención de Ucrania? Aparte de eso, los problemas de compromiso son cosas que fijan la política exterior de un país. Dices que vas a hacer algo y echarse atrás arruina tu reputación. Sí, pero es otra cosa. Es compromiso. Absolutamente correcto. Pero la segunda cosa es lo que acabas de mencionar, y eso es atención. Mientras la atención pueda centrarse en un punto, el incentivo de reputación para no abandonar una política fallida es muy alto. La guerra en Ucrania básicamente se convirtió en el próximo Afganistán y lo eclipsó por completo. Aunque Afganistán estaba en una situación desesperada, que todavía lo está, también eclipsó al COVID, que terminó, ¿verdad? En 2020 y 2021, no había capacidad para centrarse en una guerra porque estábamos ocupados con otra, la guerra contra el COVID. En el mismo sentido, ahora está este factor en el Medio Oriente, y todavía estamos esperando la respuesta de Irán. Hay informes de que Rusia está ayudando a Irán con sistemas de defensa antimisiles y otro apoyo militar. Irán está aumentando su capacidad para librar una guerra con Israel y, por extensión, con Estados Unidos, aunque ese conflicto sería muy diferente. Una cosa está clara. Estados Unidos no estará dispuesto a sacrificar a Israel de la misma manera que estuvo dispuesto a gastar recursos en Ucrania. Israel es una situación completamente diferente. Hemos aprendido que Israel tiene una influencia significativa sobre el proceso político de Estados Unidos, no al revés. Esto significa que cualquier conflicto que involucre a Israel se manejará de manera diferente. Según tus fuentes, incluidos los medios rusos y los canales de Telegram, ¿qué piensan los rusos sobre la situación en el Medio Oriente? ¿Qué piensan los rusos sobre eso? Rusia ha desempeñado un papel muy legalista y neutral. Apoyan abiertamente la creación de un estado palestino con Jerusalén Este como su capital. Sin embargo, la creación de tal estado probablemente implicaría un conflicto con Israel, ya que Israel no permitiría que esto suceda fácilmente. Plantearían preocupaciones sobre sus colonos, a lo que el resto del mundo podría responder de manera despectiva. Pero este escenario es poco probable porque Estados Unidos lo impediría. Es difícil determinar quién controla a quién en esta situación. Parece ser una relación simbiótica donde Israel sabe que cuenta con el apoyo de cualquier posible ganador en las próximas elecciones de noviembre. Si es Trump, Netanyahu podría buscar una solución final para los palestinos. Si es Harris, habrá más moderación, pero no una presión real sobre Israel. Podría haber algunos gestos retóricos, pero más allá de eso, Netanyahu, el gobierno israelí y la élite política israelí saben que están protegidos por Estados Unidos. Como señalaste, si estalla una guerra, Estados Unidos se involucrará. Puede que no pongan tropas sobre el terreno, pero defenderán a Israel hasta el final. Hay dos países a los que Estados Unidos dará apoyo absoluto y positivo, sin restricciones en el mundo, el Reino Unido e Israel. No hay duda al respecto. Para todos los demás países, hay una fecha de caducidad en ese apoyo. Hay una fecha de caducidad, algunas un poco más que otras. La respuesta de Rusia a todo esto es apoyar la creación de un estado palestino, pero como parte de una solución de dos estados donde los palestinos vivan junto a Israel. Por lo tanto, Rusia ciertamente no está alineada con Irán en pedir el fin del estado israelí. Rusia mantiene buenas relaciones con el gobierno israelí. Debemos recordar que hay muchos rusos viviendo en Israel. Entonces, están adoptando un enfoque más estructural hacia el Medio Oriente. Sin embargo, su apoyo a Irán está impulsado por razones económicas e infraestructurales. Irán ahora es miembro de los BRICS junto con Arabia Saudita. Tendemos a olvidar esto, ¿verdad? A menudo pensamos que los estados del Golfo y los estados árabes se alinearán con Israel y los Estados Unidos, pero no tanto como solían hacerlo. Aún no hemos visto esto desarrollarse completamente. Pero los BRICS, Annex Spine, e Irán es unidad importante en esto. Es un alineador de esto. Y esto también puede llevar a... Dios, espero que no suceda así, pero estoy pensando más y más. Pero cada vez pienso más en cómo las redes de alianzas se están formando de manera similar a cómo lo hicieron alrededor de 1914. Todo lo que se necesita es un movimiento equivocado, como un austriaco visitando una ciudad balcánica en el momento equivocado, y de repente las alianzas se activan, llevando al conflicto. ¿Podría esto arrastrar a Rusia a un conflicto en el Medio Oriente? ¿Y qué hay de China? Ni siquiera hemos discutido la posible participación de China o lo que Estados Unidos podría hacer en términos de guerra económica. ¿Y cómo podría Taiwán influir en la ecuación si algo escala en el Medio Oriente o con China? Ucrania ya no es el tema de moda, de lo cual están conscientes. Creo que por eso Zelensky estaba intentando hacer algo en Kursk para devolver a Ucrania al primer plano. La idea es mostrar que Ucrania todavía tiene alguna ventaja táctica. Si no es por otra cosa, es para darle a Rusia un revés, para luchar hasta el final con tácticas más guerrilleras y un estilo de guerra kamikaze que inflige serios daños a Rusia. Estamos saltando de un tema a otro. Sé que estábamos hablando del Medio Oriente y yo estaba mencionando a China y todo esto. Están interconectados. Esta situación está interconectada. Por desafortunado que sea, nos estamos acercando a una guerra mundial, no una que estalle de golpe, sino gradualmente, similar a la Segunda Guerra Mundial. No se convirtió en una guerra mundial inmediatamente en 1939. De 1939 a 1941 fue principalmente un conflicto europeo. Se expandió más tarde debido a las acciones de Japón. Entonces, mi pregunta es si Rusia podría tener un interés estratégico en ver a Irán involucrarse en un conflicto. Podrían verlo como una forma de tomar represalias contra los estadounidenses. ¿Has oído algo sobre eso? Espero que no. Si lo ha hecho, no está en los canales de Telegram que he estado siguiendo. No leo los comentarios, solo leo los artículos. A veces reviso los comentarios para ver el sentimiento general. Las secciones de comentarios suelen estar llenas del tipo de personas más beligerantes. Pero estos son solo comentarios de usuarios comunes de Telegram. Así que no. No. No hemos llegado a ese punto todavía. Y espero que nunca lo hagamos. No. Porque lo último que queremos es que esto se propague. El problema es la lógica de la guerra, especialmente cuando la guerra se vuelve sistémica, como estamos cerca de ver en Ucrania. Si el desgaste del oponente se convierte en algo que ambas partes desean, podrían mantenerlo por propósitos mutuamente beneficiosos. Es una situación enfermiza, pero puede suceder. Pero lo que es aún más problemático es que el impulso para mantener esto en marcha está arraigado en la política exterior liberal estadounidense. Esta idea proviene de la creencia de que Estados Unidos, siendo el más influyente, tiene una responsabilidad. Si Francia o el Reino Unido tuvieran la misma capacidad, podrían actuar de manera similar. Hay un celo mesiánico por democratizar y civilizar partes del mundo en desarrollo o evitar que rivales hegemónicos ganen terreno. Actualmente, Rusia es vista como el rival ideológico más vocal, mientras que China es el rival económico más grande. La política exterior de China sigue siendo muy silenciosa. La política de China es muy silenciosa. Rusia es como el ruidoso en la sala, y China es el dragón dormido. Ambos países se han acercado más, y cualquier esfuerzo de Estados Unidos por separarlos ha fracasado. No hay forma de evitar eso. Tienes toda la razón al decir que podríamos ver una serie de conflictos que involucren a Estados Unidos, la OTAN y el Reino Unido. Esto se debe a su deseo de mantener el impulso ideológico. Si nos retiramos de Ucrania, Rusia gana. Si nos retiramos de Taiwán, China gana. Si nos retiramos de Israel, Irán gana. No podemos permitir que eso suceda. Irán gana. Y no podemos dejar que eso suceda. Maldita sea, este pensamiento de suma cero sin ningún sentido de interés compartido y prosperidad compartida es lo que nos está arruinando en este momento. Ojalá pudiéramos terminar con una nota más feliz, pero el mundo es como es. Sigue a Michael Rossi, Michael Rossi Palsy, en YouTube y Twitter. Estás en Twitter, ¿verdad? Sí, lo estoy. Tengo una cuenta de Twitter. A veces la veo aparecer. Síguelo allí. ¿Hay algún otro lugar donde se te pueda seguir? Sí. ¿Alguien otro lugar para seguirte? Bueno, Instagram, pero eso es solo para fotografía. Es mi lugar feliz. No hay política allí. Todos necesitan un lugar feliz. Michael Rossi, muchas gracias. Gracias, Michael. Gracias. Gracias, Michael.